Hola a todos colegas, soy Isa Emsa, estamos de nuevo con Igambana Nosaku Yoruni, este es el segundo vídeo del segundo capítulo y el equivalente creo que es el sexto vídeo que llevamos de esta novela visual. Nuestro nuevo protagonista, un chico que va con una cámara de fotos instantánea, que encontró el chico pues está en el club de la asociación, en el club de fotografía, hizo una foto a su clase y ha encontrado que hay un alumno de más, o Spiritus, que es la figura que aparece es Marie, la protagonista del anterior capítulo y bueno pues está estaba interesante verdad el asunto, muy misterioso todo. Antes de empezar os recuerdo en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales, a mi canal de telegram, twitch, discord, etcétera, 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 estáis más que invitados a uniros a todas estas redes sociales, a seguirme en ellas, a hacernos más grandes entre todos y pues eso a tener también línea directa conmigo. En fin, sea como sea, vamos al lío. Si piensas que es tu culpa entonces discúlpate. Deberías haber dicho perdón antes, así es, perdón, dilo. Yo, yo no he hecho nada malo. ¿Por qué debo disculparme? ¿A quién quieres engañar? ¿Escucharon eso? ¿Y tú qué crees? ¿Quién crees tú que está mal aquí? Ya tenemos veredicto, creo que estaba hablando con los yokais. Moriya es culpable. Moriya-san, en dolor y amargura, se mordió los labios y agachó la cabeza por la vergüenza. Es cierto, esa chica era Marie Moriya. Ah no, perdonad, no estaba hablando de los yokais, estaba teniendo un flashback de cuando se metían con ella. Esa etiqueta con su nombre, tal vez había estado esperando mucho tiempo a que la recordara, y como había cumplido su deber comenzó a disolverse en un humo. Si se ante. No, polvo que comenzó a desaparecer. Pestañeé y volví a mirar, pero todo lo que quedaba era un solitario estante de zapatos vacante. Pero ya no necesitaba más la etiqueta. Después de todo, ya recuerdo. Sí, en mi clase éramos cuarenta y nueve. Corrí de vuelta a la clase, volví a contar la cantidad de escritorios. Los multipliqué, sumé el que faltaba ahí. Había cuarenta y nueve. Esta vez no hubo siseo. Con un silbido, fue como si un gran viento hubiera soplado. El olor en el aire de la sala cambió dramáticamente. Algo había cambiado. Para mí, quien hace unos momentos no tenía idea qué significaba el nombre Marie Morilla, ni quién era, pero algo había cambiado. Eché un vistazo a la lista de Belmark en la pared. Belmark. Era el tipo de chica que los llevaba a la escuela y tenía su puntuación de Belmark en la pared. Morilla empezaba con M. Irá casi al final de la fila de las chicas. Ah, ahí está. Morilla Marie. Saqué la foto de mi bolsillo. Busqué cerca del escritorio donde fotografía a Marie Morilla. Y, en ese lugar, había un escritorio horriblemente deformado. La superficie de la mesa había sido tallada con garabatos crueles. Muere, fea y similares estaba en muy mal estado. Hasta el cojín desmontable de su asiento que podía usar para proteger su cabeza en caso de emergencias estaba cubierto de tinta y estaba maliciosamente teñido de negro. Lenta, muy lentamente, tomé el cojín con mis manos. Porque era obvio que su nombre estaría escrito en el cojín de emergencia. Marie Morilla. Estaba claramente escrito allí. Decidí tomar un desvío antes de llegar a casa. No entendía qué quería decirme la cámara, pero llegó a mis manos y con ella tomé esa foto. Y además de capturar a esa chica que no debería aparecer, debe tener algún propósito. En el salón de los estantes estaba la misma guía que leí la otra noche en mi casa. De casualidad pensé en abrirla y tal y como pensé, dentro estaba el nombre de Marie Morilla, por el que había luchado por encontrar con tanta dedicación esa noche. Y en el contacto de emergencia estaba su número de teléfono. Incluso había una dirección escrita. Su dirección estaba camino a casa. Era un complejo de apartamento público. Revisé por casillas de correos y ascensores. No hay error. Entre los nombres en las casillas de correo aquí estaba la etiqueta de Morilla. Así es. Ya no había más lugar a dudas. Y recuerdo, Marie Morilla realmente había existido. Era nuestra compañera. Ella realmente existió. Incluso tenía un hogar aquí. Es cierto, esa fotografía sin duda ha revelado la verdad. Ahora la pregunta obvia es, ¿por qué yo? No, ¿por qué todos la olvidamos? No, no es solo que la hayamos olvidado. Su nombre ha desaparecido de todo en la escuela. Hasta de su escritorio. Yo recordé su nombre. Y tal vez solo yo pude encontrar su nombre en el registro de clase y ese 49avo escritorio. ¿Podría ser esta la cosa de la historia de fantasmas que suelo oír? Ahora que lo pienso, creo haberla escuchado. Así es el rumor de la creación de la octava historia de fantasmas. El rumor del yukai llamado Mesomesosan que aparece en el baño de la vieja escuela. Esa chica, de hecho, era una alumna abusada constantemente y que fue asesinada por un profesor o algo así y que ella se había transformado. ¿Eh? ¿Espera qué? ¿De verdad había oído una historia así antes? Y el nombre de esa chica era Morilla. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Realmente tengo un recuerdo como ese? Tal vez estoy siendo absorbido dentro de esta historia de fantasmas escolar por esa misteriosa cámara. Pero esto no era como una vaga historia de fantasmas ni nada por el estilo. Después de todo, los restos de la existencia de María Morilla permanecen. Incluso su hogar sigue aquí. Incluso si siempre ha sido así, no se ha revelado la verdad. Me armé de valor y llamé al ascensor. Como mi mente decidida no podía retroceder. He llegado tan lejos. Yo mismo veré la verdad. Encontrar la cámara. Tomar la foto de la clase. Recordar a María Morilla. Y llegar aquí no fue pura coincidencia. Alguien, por una razón que no entiendo, me ha guiado hasta aquí. Caminé por el pasillo del complejo. Los varios apartamentos se empujaban por el pasillo, mezclados con los olores de la vida cotidiana en varios apartamentos. Por el lado positivo estaban llenos de vida, pero por el lado negativo, el lugar parecía estancado con un ambiente poco acogedor. Y llegué al fin. Morilla. Aquí. Puesta en la placa había una tarjeta escrita y teñida con marcador. Y escrito en letra pequeña después del último nombre Morilla, estaban escritos los nombres de los cuatro miembros de la familia. El nombre de María no estaba allí. Espera. No es así. Es una familia con cinco miembros. Dejo salir un pequeño suspiro. Invocando algo de valor, me restregué los ojos. María Morilla. Era como si su nombre hubiera resistido el tiempo. Y como si la placa recordara su nombre. Al final de los cuatro nombres en la familia, vagamente, María comenzó a resaltar. Pensé tocar el timbre. Pero había una nota. Fuera de servicio. Por favor, toque. Miré el medidor de electricidad. Se movía de una manera que sugería a la familia que estaba en casa. Camino de aquí, todavía había apartamentos con el periódico de la tarde en sus puertas. Pero no había papel en su puerta. Pero era señal de que había gente. Tragué saliva y luego miré otra vez la placa con el nombre de María. Luego toqué a la puerta. Quería saber la verdad. Esa verdad capturada en la cámara. Pero ese tipo de verdad era... Tenía que encontrarla. Al final, escuché la voz de una mujer adulta decir ¿Quién es? Quizá era la mamá de María Morilla. La sentí ponerse las sandalias en la entrada y luego mirar a través de la mirilla. Incluso si ella malentendía, como yo parecía, tampoco lucía como un vendedor insistente. Pero para asegurarse abrió la puerta con la cadena puesta. Mientras la puerta se abría con todo tipo de olores, se asomó el rostro de una mujer adulta, más linda de lo que pensé. Oh, joven, ¿qué ocurre? Ah, disculpe, ¿es usted la madre de Morilla-san? Bueno, sí, lo soy, pero ¿por cuál de las dos preguntas? Si era como decía la placa, entonces había otras dos hermanas aparte de María en la familia Morilla. Supuse que a eso se refería con cuál de las dos. Decir que María tenía dos hermanas implicaba su existencia, pero si no existe preguntar por ella sería inapropiada. Y la forma en que lo dijo hizo sonar como si de verdad fueran solo dos. No hay duda, ella no reconocía a María. Bueno, es acerca de María Morilla. ¿Eh? ¿Quién? Su madre no reaccionó ante el nombre de María. Ella había concluido que debía haber estado preguntando por otra de sus hijas y que debe haber oído mal el nombre de María, pero también me anticipé a esa reacción. Si estoy en lo correcto, no podemos recordar a María Morilla. Sin ver la foto que tomé con esa cámara, no podemos recordarla. Así que saqué la foto de mi bolsillo y mostrándosela a su madre apunté a María Morilla. Sobre ella, Bea, ella vive aquí, ¿no? ¿Eh? ¿Cuál chica? ¿Puedo ver esta foto un momento? Con un perfil tan pequeño apuntándola con mi dedo era difícil indicar dónde estaba. Su madre, con esos olores tan cerca de ella, se quedó mirando fijamente. Me pregunto, ¿quizás su memoria no regrese? Quizá creerá que la engañé haciéndola mirar una foto rara. No, no es así. Porque si una persona mira una foto que le es indiferente no se concentraría en tanto tiempo como lo está haciendo ella. Porque creo que yo tuve la misma experiencia, su madre comenzaba a recordar. ¿Y bien? ¿Usted no la recuerda? ¿Recordar? Eh... Podría decir que sus palabras temblaban con inseguridad. A ver, lo suyo hubiera sido joder que tuviéramos el sprite de la madre, no el personaje que lo viéramos en pantalla. Podría ver claramente su irritación de que no podía decir con seguridad que no la conocía. Tal vez reflexionaba de que en verdad no tenía una familia de cuatro personas en su hogar. Y una, recuerdo, podría estar reviviendo en su mente que ella tenía una familia de cinco. Y en un susurro murmuró, ¡Marí! Sí, sí, es Marisan. Lo repetí. En ese momento ya notó la verdad sobre su familia. Al mismo tiempo estalló en emoción. Gritó, Marí... Es cierto, Marí no ha regresado. ¿Dónde está Marí? Nunca volvió, nunca volvió. ¿Dónde está Marí? Oye, ¿dónde está? ¿Sabéis que hace días que no vuelve? Es mi culpa. La forzaba a estudiar, estudiar, estudiar. Nunca pensé en su personalidad. Ahora se nos ha perdido. No volverá. Me tiene miedo, por eso escapó. Es mi culpa. ¿Dónde? ¿Dónde está Marí? Marí, por favor, vuelve a casa. Sabía que esas palabras eran trastornadas. Pero esta era la primera vez en mi vida que había visto un escenario que se acomodara tanto a la palabra. Podría ser que si la cadena no estuviese en la puerta, esta mujer estaría abalanzándose contra mí. Mientras ella gritaba por Marí que regresara, la mujer corrió, devolviéndose a la casa. No sabía que estaba haciendo ella, pero tuve una sospecha. Quizá buscaba por remanentes que aún no dijeran que tenía una hija llamada Marí. Y que esas huellas habían estado siempre junto a su lado hasta ahora, pero jamás las había notado. Ahora ella quizás estaba viendo algo como el tazón favorito de Marí. Incluso en las salacenas donde deberían haber pertenecido las cosas de una familia de cuatro, ahora vería cosas de cinco miembros. Ella podría haber estado reuniendo esas cosas en su confusión, ya que escuché un gran griterío proveniente de adentro. Y tal vez ella mostró esas cosas al resto de la familia para probar que existía Marí. Pero su familia no recuerda el nombre Marí. No mientras no vean esta fotografía. Esos sonidos violentos probablemente eran los sonidos del desorden provocado en la alacena. Por supuesto, sin detenerse continuó gritando el nombre de Marí. Vine aquí con la intención de averiguar la verdad, pero lo único que he esperado fue una extraña conclusión. Ya no dudo de que María haya existido, y la mamá de Marí también la recuerda. Pero a pesar de que recordemos la existencia de Marí, no cambia el hecho de que no exista. Aunque ella no esté aquí ahora, recordamos quién fue. Me pregunto, ¿he hecho algo horrible? Las imágenes son crueles, ¿no? Graban la verdad para siempre. Esa chica misteriosa había dicho eso como si supiera cuál es el verdadero propósito de esa cámara. Las fotografías de verdad guardan la verdad, pero la verdad no siempre está limitada a la felicidad de una persona. Si no hubiese traído esa imagen para llamar su atención, es probable que esa mujer haya seguido creyendo que tiene una familia de cuatro, y habría seguido su vida en relativa paz. Sin embargo, la forcé a recordar. Que Marí, una de sus hijas, hace tiempo había desaparecido sin regresar. Y eso no es todo. Su total existencia fue olvidada por todo el mundo. Me pregunto si alguien puede entender sus gritos de lamento buscando a su hija. Nadie puede entender. Ella llamó a Marí repetidamente, pero el resto de su familia no podía entender de quién era ese nombre. Las cosas fueron arrojadas o cayeron con ruidos de ruptura, pero podía sentirla regresando a la entrada. Esta vez ella quitaría la cadena, abriría la puerta y se cargaría contra mí. Yo escapé. ¿Fue porque temía de la locura de esa mujer? ¿O fue porque no podía enfrentarme a la verdad revelada por la fotografía? No podía entender el motivo exacto, pero estaba completamente asustado. Takeshi Nonomiya comenzó a correr del complejo de apartamentos para nunca regresar, y todavía podía seguir escuchando los gritos de la madre de Marí. Sus gritos resonaban en el abismo del complejo, y eran gritos que sonaban como si vinieran de otro mundo. Debería de haber salido el sprite de la madre, jopé. En fin, como corrí confundido, no podría decir cuántos pasajes recorrí. Pero como sabía que estaba en algún lugar del vecindario, sin darme cuenta, caminé por un pasaje por el cual nunca antes había caminado. En lugar de trabajar por una amplia avenida concurrida, me sentía más cómodo en un estrecho pasaje olvidado de donde nadie me viera. Decidí sacar la fotografía una vez más. La saqué después de comprobar a mi alrededor para asegurarme de que nadie más se había metido en esta calle poco frecuentada. Sin importar cuántas veces la viera, la chica capturada en la imagen me llamaba como diciendo que no quería ser olvidada. No, quizás de verdad lo quería. Por primera vez pensé en que María Morilla, quien por alguna razón había sido olvidada por todos, quería ser recordada, entonces quería ser reflejada en esta congelada imagen. Sin embargo, su expresión era ambigua. Realmente parecía como si quisiera ser salvada. Era como si todos en la clase tuvieran que estar allí, por lo que se colocó sin voluntad. Era como una expresión de resignación. Ahora comienzo a preguntarme. Luego de ver la locura de la madre de María Morilla, he comenzado a pensar con claridad. Me pregunto, ¿he tomado una foto que no tenía que tomar? Y esa foto no era algo que se podría tomar con cualquier cámara. Descubrí algo que estaba oculto como si durmiera dentro de pilas desordenadas de equipaje a ese lugar llamado Nido de los Demonios del Cuarto del Club. ¿Y que en un capricho había tomado esa foto? No. Pienso demasiado. No hay forma en que alguien se regocije por ser olvidado. Ella quería ser recordada por todos. Debe ser angustiante que tu propia familia se olvide de ti. Por eso yo tuve que hacer lo que ella quería. Así es. No hay duda. Debe haber sido una excusa. Pero si no pienso así, mi mente no se calmaría. Iré a casa. Iré a casa, tomaré un baño, cenaré por lo menos y me volveré en el futón. Tenía que calmarme. Tenía que pensar en qué podría hacer. O quizá, si no hacía nada, las cosas estarían bien y podría estar tranquilo. En el horizonte del callejón pude ver la chimenea de alta planta de reciclaje que también utilizaban como punto de referencia en esta área. Si caminaba por ahí, podría haber una calle que conozca o un dique. Era la primera vez que caminaba por esta calle, pero a pesar de haber perdido mi sentido de orientación, sin dejar que me comiera la ansiedad, seguí caminando. Pero el callejón tenía muchas vueltas y doblada en muchos lugares. A veces se ramificaba como un laberinto y como si los caminos estuvieran jugándome bromas, acabando en maldiciosos callejones sin salida. La irritación de no encontrar una calle que conozca, ya que olvidé brevemente lo que sucedió en el complejo de apartamentos, hizo que maldijera en voz alta sin moderarme. ¿Eh? ¡Qué personaje más feo, ¿no? Y que tiene... ¿Ese ojo parece un monóculo o es un ojo pipa? Bueno, de hecho tiene ojos también en los botones de la tripa y en un anillo. En un callejón tan estrecho, me sorprendí al encontrar en mi camino una figura de pie amenazante. ¡Oh, Dios mío, es el hombre de rojo! El callejón era tan delgado que no era capaz de pasar sin chocarle con los hombros. Tampoco me interesaba intentarlo. Sin importarle, la figura enfrente de mí se quedó en brazos cruzados en este estrecho callejón bloqueando mi camino. Esa silueta... En contraste a la bicicleta rota, la lavadora manchada por la lluvia y las plantas que se alineaban en el maltratado callejón, él no parecía pertenecer allí. Mi primera impresión fue que era un caballero británico de hace un siglo. Con el estilo de un caballero británico llevaba un sombrero de copa, un traje de gusto refinado e incluso llevaba un bastón. No podía exactamente distinguir sus rasgos por debajo del sombrero, pero pude apreciar claramente que tenía una bien crecida barba e incluso un monóculo. No parecía en absoluto pertenecer a este callejón. Y no era como si estuviera haciendo algo además de estar simplemente de pie, bloqueando de brazos cruzados la calle. No parecía como si fuera dar un paseo o salir a refrescarse por la noche. No. Es más, se quedó fijo en dirección hacia mí. Mirando como si me estuviese esperando, empecé a sentirme incómodo. Por suerte, había cerca otra calle, ya que no quería acercarme sin razón a esa extraña persona, fingiendo como si el viento me hubiera llevado de alguna manera hacia adelante. Entonces, di vuelta hacia el otro callejón. Mientras viera la chimenea de la planta de reciclaje y la usara como burbuja, no había necesidad de apegarse a una ruta en específico. Pero, ¿quién era ese hombre? Más bien, si hubiese visto a alguien caminando en ropa interior, cosa que habría parecido más normal en este callejón descuidado, no me habría sentido tan incómodo. Pero que siga de pie así y que sea tan absolutamente obstructivo. Pero, tal y como antes, olvidar lo que pasó como hace un rato sería lo mejor. Una vez que estaba maldiciendo satisfecho, por fin encontré un callejón en la dirección de la chimenea y fui por allá, el vecindario comenzaba a oscurecer y las luces de las casas a encenderse. Quizás alguien preparando la cena, con el sonido de los ventiladores, el olor de la comida frita que se sentía en el aire. Aún así, sin señal de presencia de alguien, este callejón estaba muy solo. Había tomado un desvío y sentí que había perdido un montón de tiempo. Había intentado hacer una parada rápida camino a casa, pero ya se estaba oscureciendo. Incluso el momento en el que dejé la escuela no era particularmente temprano. Digo, es para esperar que tenga sentido, pero aún así, sentí que era muy temprano para que se oscureciera. Cuando vi esa figura bloqueando el camino otra vez, no había manera en que estuviera viendo cosas. Era ese atuendo característico. No podía ocultar mi sorpresa. Ese viejo hombre británico otra vez me bloqueó el camino. No había manera de que hubiera más de un anciano que llevara un traje tan extraño como aquel. Entonces tenía que ser ese hombre. ¿Pero es esto posible? Evadí a ese hombre y tomé un desvío por otro camino. Incluso entonces, ¿cuáles son las probabilidades de encontrarse con el mismo anciano otra vez? El anciano se paró igual a cuando lo vi antes. Como si me estuviera esperando, se paró perfectamente para seguir bloqueando el callejón. Por el gran sombrero que llevaba, no pude diferenciar su expresión. Pero por alguna razón me estaba mirando. No, me observaba. Quería que solo fuera mi imaginación. No podía imaginar que ese señor me estaba esperando. Antes he visto callejones con suficiente espacio para pasar por en medio, pero esta vez ni un hueco. Ir o volver eran mis únicas opciones. Si le pedía por favor que me dejase pasar, ¿me dejaría? Por mera coincidencia podría haberme simplemente encontrado con ese hombre viejo dos veces. O quizá de verdad me estaba esperando. Para estar seguro y escapar de esta extraña situación había una simple solución. Podía volver y buscar una avenida diferente. Si lo veo una tercera vez y vuelve a bloquear mi camino, entonces es obvio que quiere hablar conmigo. Si tenía que intercambiar palabras con ese extraño hombre, preferiría regresar de por donde vine. Sin vacilar, o vacilar cuanto pudiera, me di la vuelta. Y después mirar sobre mi hombro para asegurarme de que ese hombre no me siguiera. Comencé a alejarme corriendo. Lo siento, pero no puedo seguir en este callejón. Ya está oscureciendo. Quería regresar luego a casa. Quiero regresar. ¿Eh? Cuando mi mente entendió lo que había frente a mis ojos, un escalofrío me recorrió la espalda. Ya que, aun cuando le di la espalda y me largué, otra vez se quedó bloqueando mi camino. Esto es imposible. Debe haber dos de ellos. Me habrán intentado acorralar desde ambos lados. ¡Qué diversión sacan de algo tan estúpido! No, pero no puedo creer que haya dos de ellos, porque el hombre de adelante y el de atrás de mí lucían idénticos. No puedo creer que haya dos de ellos vestidos igual. ¿Hay otra explicación? Se supone que debo creer en que ese viejo voló de adelante atrás a la velocidad de la luz. Es imposible. No es un yokai. Pero el hecho de que otra vez estuviera justo frente de mí, obstruyendo mi camino, era una verdad innegable. No tenía sentido dar la vuelta y huir otra vez de él. A pesar de que ese era mi teoría, estaba completamente superado por el miedo, así que una vez más me di la vuelta y corrí. Porque esta vez de verdad tenía miedo. Cuando me di la vuelta estaba allí otra vez y ahora estaba más cerca. Ese anciano siguió bloqueando mi camino. Ya no había duda. Cada vez que volteaba, él estaba al otro lado. No importaba lo cerca que estuviera de sus ojos, no podía vérselos por la oscuridad producida por su sombrero. Pero incluso así, sabía que me estaba mirando. La manera en que me veía era como una serpiente viendo a una rana. Pensé que si le hablaba, de alguna manera significaría mi derrota. Pero hasta que tuviera la oportunidad, no podía levantar un dedo. Y cuando él abrió la boca para hablar primero, sentía alivio por un momento. Bueno, supongo que es muy tarde para decir buenas tardes. ¿Acaso será un buen momento para decir buenas noches? ¿Eh? ¿Eh? Claro, señor. Buenas noches. Buenas noches. Su voz era como pensé que sonaría la voz de un hombre anciano, pero daba la impresión de ser un hombre saludable y coherente con quien era fácil hablar. Por alguna razón, su cálido tono era como el de un profesor y sentí que podría haber sido un profesor de alguna otra clase de mi escuela. Pensé que era una idea muy loca. Aun cuando acababa de conocerlo, ya pensaba que era un profesor o algo así. No obstante, basándome en ese pequeño intercambio de palabras, me dio la impresión de ser un profesor. Esa idea me consoló. Después de haber intercambiado palabras tan simples, pensé que era como un yokai. No hay manera en que alguien pueda hablar con un yokai. Los humanos son los que necesitan hablar. Al menos no había necesidad de temer por todo. No es así de simple. En los cuentos de hadas y viejos relatos los humanos conversan con espíritus, como los Tengu, Kitsune, Oni y otros yokai, ¿eh? ¿Eh? ¡Oh, eh, sí señor! A pesar de que no había dicho nada, el anciano habló como si estuviera respondiendo a mis pensamientos. Cuando son amigables con un perro, la gente también les habla, ¿verdad? Incluso si no puedes intercambiar palabras es posible comunicarse con ellos. Si hablas sobre compartir palabras... No hay nada de extraño en que los humanos se comuniquen con no solo animales, sino que también yokai, ¿eh? Yo supongo que es posible. Disculpe. Por alguna razón me disculpé. Sentí que me sermoneaban por concluir que los humanos no podían comunicarse con los demonios. ¿No era eso? ¿El anciano de verdad era un yokai y se enojó porque lo había confundido? ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, está bien. Ese es un tema del que podemos hablar para la próxima, ¿eh? Está anocheciendo. Si no llegas pronto a casa, tu madre se preocupará por ti. El anciano rió. Sentí otra vez como si él supiera mis palabras antes de que salieran de mi boca. Por alguna razón recordé a la chica misteriosa que encontré en ese pasillo teñido de naranja. Si esa chica era algo más que humana, entonces de seguro esté asociada con este hombre. Me pregunté a mí mismo. Ese hombre no respondió a la pregunta en mi mente. Pero si lo pensaba, eso era obvio. Entonces, Nonomiyakum, tienes una cámara extraña, ¿verdad? Mis latidos se saltaron. No era por cómo el hombre sabía sobre la cámara. Después de todo, ya me estaba dando cuenta de que la cámara no era algo de este mundo. Y los que más sabrían sobre esta cámara serían como él. Fuera de este mundo. Sí, señor. La tengo. Me pregunto de dónde lo sacaste. De la sala del club periodístico, ¿eh? Bueno, chicos, chicas, colegas. Llevamos 30 minutos, así que voy a pegar el corte aquí, que tengo que economizar el tiempo para poder traeros vídeos todos los días. Durante unos días vendrán durando 30 minutos los vídeos. En fin, nada. Vamos a ver quién es este personaje. Yo me imagino que será otro yokai. Eran 8 y solo conocemos a 2, ¿no? Lo que es a Iganbana y a Mari. En fin, espero que os haya gustado. Ya sabéis, darle like, suscribiros, dejadme comentarios y todas esas cosas que tanto me motivan. Nos vemos en la próxima. Chao, chao, chao.